El presidente ya le digo pues rindió su primer informe de gobierno al frente de la presidencia de la república, son nueve meses en el cargo apenas, el próximo 1 de diciembre se cumplirán exactamente los 12 meses de gobierno pero constitucionalmente está establecido que el presidente rinda informe del estado que guarda la nación todos los 1 de septiembre y que fue lo que aconteció el día de ayer. El presidente encabezó un evento en Palacio Nacional al que acudieron legisladores federales, gobernadores, representantes del Poder Judicial, líderes de sectores, integrantes de la iniciativa privada, en fin, sus invitados, algo así como 500, 600 personas. Hubo algunos huecos al principio del evento, no se llenaron todos pero finalmente sus colaboradores y quien al presidente consideraba importante que estuvieran, ahí estuvieron. Bueno, el presidente inició por hacer esta declaración sobre lo que ha sido, digamos, la última aportación en términos de ideas, de conceptos que el presidente plantea. Pues esta es la, le digo, la más reciente incorporación de conceptos y con esto podríamos decir, pues este es probablemente dentro de sus aportaciones como mensajes, lo más nuevo que se puede contabilizar de lo que ha dicho el presidente durante su mensaje que duró poco más de una hora. El presidente dijo que su gobierno es uno que no se entromete en decisiones de órganos autónomos como la Fiscalía General de la República, el Banco de México, los órganos electorales y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hizo un exhorto, un buen nuevo llamado al Poder Legislativo, a los diputados, a que se cancele el fuero a servidores públicos y al presidente y eliminar todas las trabas legales que haya para el tema de las consultas ciudadanas. Esto con la clara alusión del mensaje presidencial de cara a la consulta para decidir si el presidente sigue o no en el 2021. Dijo que se está llevando a cabo una transformación profunda. Aseguró que en su administración los servidores públicos tienen prohibido viajar en aviones o en helicópteros privados, que está en venta el avión presidencial. En materia de apoyo al campo, pues dijo que una identidad cultural de la más alta calidad humana es lo que se necesita con apoyos económicos directos a los campesinos y a los ejidatarios. Y bueno, pues básicamente en términos generales ese fue el evento protocolario o el evento del mensaje. Más adelante vamos a ir desglosando algunos temas específicos. Por la tarde, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó por escrito en la Cámara de Diputados, en el marco del primer inicio del periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, en la Cámara de Diputados, hizo entrega del informe por escrito. Eso es a grosso modo lo que en términos generales ayer sucedió. Ha recibido pues todo tipo de críticas, algunas muy favorables, que si se trató de la repetición pues de un protocolo del día del presidente, donde el presidente habla y el presidente es la única figura central. Y las otras opiniones que hay, pues es que esta pudo haber sido bien una edición VIP de una conferencia de prensa en Palacio Nacional, pero en el patio, ¿no? En donde el presidente básicamente pues repitió o recorrió estos mensajes que a lo largo de estos nueve meses ha dado en 199 conferencias de prensa, con la de esta mañana, desde Hermosillo, Sonora, y que pues no tendría, digamos, una mayor aportación en términos de temas según algunos análisis. Cada quien tiene su análisis. Usted tuvo oportunidad, si ustedes tuvieron oportunidad de ver y escuchar el informe que, por cierto, no se transmitió en cadena nacional. Eso sí es una variante importante. El presidente no, el gobierno de la República no ordenó que el informe se transmitiera a través de las cadenas nacionales, como antes ocurría. Se transmitió en redes sociales y algunos canales de televisión y radio, por decisión propia y de manera voluntaria, hicieron la transmisión del evento. Bueno, el otro tema, el otro gran tema al que el presidente se refirió sin duda pues es al tema económico y es que en materia económica las cosas no van bien, las cosas no funcionan, no funcionan bien y el presidente pues ha dado nuevamente sus puntos de vista, sus opiniones, sus visiones sobre el tema económico. Los datos que entrega el presidente es que, a pesar del pobre desempeño que tiene la economía mexicana, dijo que el crecimiento, el ritmo del crecimiento económico es lento, pero aseguró que se va a cumplir con la meta del superávit primario del 1% del PIB y que no se va a hacer crecer la deuda pública. Aquí el presidente López Obrador, ojo, hace la primera variante de lo que ha venido sosteniendo. Ya no insistió en su mensaje, el presidente ya no insiste en que la economía va a crecer este sexenio, perdón, este año 2019, 2%. Tampoco dice ni menciona que mantiene su compromiso de que al final del sexenio vamos a estar creciendo a tasas de el 4%. El presidente ya no vuelve a hablar de eso. Habla, le digo, de este superávit primario del 1% del PIB, que es un dato parcialmente cierto, no es del todo correcto. Aseguró que el peso ha resistido fuertes presiones externas y se ha mantenido estable en relación con el dólar. Y esto es también parcialmente cierto porque apenas el fin de semana que cerró el mes de agosto, pues el resultado para el peso mexicano frente al dólar fue de una depreciación importante y tan solo en la última semana de agosto el peso perdió su lugar de privilegio de ser la moneda de mercados emergentes que mejor se había comportado frente al dólar a pasar al tercer lugar por las depreciaciones que tuvo recientemente. Habló pues de la estabilidad de la bolsa mexicana de valores, pero básicamente el presidente hace énfasis, por ejemplo, en el tema de la creación de 300 mil nuevos empleos. Lo pone en positivo el presidente, aunque en términos reales significa una caída de la creación de empleos del orden de los 70 mil, 80 mil empleos respecto al mismo periodo del año pasado. Y bueno, pues aunque ya no incluyó los datos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro como empleos formales, el presidente vuelve a hablar de que 930 mil jóvenes están ya trabajando y ganando a partir de su programa. El presidente López Obrador reitera algo que ya había venido adelantando y esto nos puede ya dar una idea de que no hay marcha atrás, de que el presidente va por esa zona, de que los números no le favorecen a su administración y por tanto, como no le favorecen todo, parece indicar que el presidente ha decidido, pues midamos la economía de otra manera. Y el presidente da este anuncio respecto a cómo poco a poco va a ir desconociendo los datos macroeconómicos. Lo escuchamos. Apareció, si tuvieron oportunidad de observarlos y fueron un poquito curiosos con la mampara que había detrás del presidente, decía tercer informe. Y bueno, pues evidentemente estábamos viendo el primer informe. La razón que ha dado el gobierno de la república es que ya había rendido el presidente dos informes. Uno cuando celebró el pasado mes de julio, pues el triunfo en las urnas y después el pasado, este, en sus 100 días de gobierno, ahí dio otro informe. Esa es la respuesta. Entonces, este fue el tercer informe para ellos. Y bueno, forma parte, pues de una manera distinta, ¿no? De ir haciendo los conteos del gobierno de la república y del propio presidente López Obrador, que debo decirles, quien decide ese tipo de cosas es el propio presidente. Es el propio presidente el que decide ese tipo de cosas. En fin, habló de infraestructura. El presidente López Obrador se refirió a los tres grandes proyectos de su gobierno. Habló, por supuesto, con motivo de este tema que sabe el presidente dentro de los asuntos que no le están siendo, no son del todo favorables para la imagen presidencial. Es probablemente uno de los temas que incluso sus seguidores cuestionan, es la cancelación de las obras en el aeropuerto de Texcoco y la decisión de llevar este proyecto del crecimiento de la infraestructura aeroportuaria a Santa Lucía. Bueno, pues hemos escuchado lo que parece ser ya una postura final del presidente López Obrador, considerar que la cancelación fue lo mejor, que se hizo por asuntos medioambientales, digamos, y por asuntos de probables hundimientos, por si la obra se seguía haciendo ahí en Texcoco. Y bueno, pues este no hizo mayor alusión el presidente ahora a este proyecto que está parado en este momento, porque está parado debido a los amparos que hay interpuestos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. En tres años dijo que será un tiempo menor, se va a resolver el problema de saturación del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y bueno, pues este tres años, la verdad de las cosas es que parece todavía largo el tiempo en una terminal aérea que ojalá no termine un día verdaderamente emproblemada por la saturación que tiene ya. En fin, habló también del Tren Maya, dijo que los estudios de ingeniería básica del Tren Maya van a finalizar el próximo 13 de diciembre y que considera el presidente que con esto pues ya se estaría procediendo a la construcción de la obra. En materia de energía, el presidente afirmó que nueve meses se ha recuperado la producción de crudo de petróleo y le hizo probablemente la única alusión de agradecimiento al único funcionario de su gobierno que mencionó directamente junto con los empresarios Carlos Slim y Antonio del Valle, pues fue a Manuel Barret. Fíjense nada más que es el probablemente el secretario, bueno, no es secretario de Estado, el alto funcionario del gobierno de la Cuarta Transformación que actualmente tiene probablemente el mayor cuestionamiento documentado sobre su patrimonio y es el único que mereció un reconocimiento por parte del presidente. Eso llama verdaderamente, a mí por lo menos me ha llamado poderosamente la atención, que es al único que haya mencionado. No le agradeció absolutamente a nadie más. El presidente también abordó, digamos, los temas, la agenda de temas perdedores. ¿Cuáles son los temas perdedores? Pues son los son los temas en los que el presidente reconoció incluso pues que hay pendientes y sin duda que un tema que pasa por la agenda de pendientes para el presidente es la seguridad. Ahí el presidente López Obrador se reconoció que no se han tenido los mejores resultados. Reconoció también que la crisis que todavía se padece en materia de seguridad y violencia no son buenos los resultados y subrayó que el problema de la inseguridad representa el principal desafío de su gobierno. Habló también del combate a la corrupción. Aseguró que en una frase podría definir que el plan de su gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad y señaló que la crisis en México se originó por el fracaso del periodo económico neoliberal y lo que llamó la más inmunda corrupción pública y privada. Habló del logro que para su gobierno significa haber abatido en 94 por ciento el robo de combustibles. Con esto dijo el gobierno ha recuperado unos 60 mil millones de pesos. En general dijo entre combate a la corrupción, austeridad, el gobierno ha ahorrado unos 145 mil millones de pesos, dijo el presidente, y también habló del abasto de medicamentos y con esto se comprometió a dar un incremento de 40 mil millones de pesos para el sector salud y con esto a garantizar el abasto de medicamentos en el país. En otro de los temas que, insisto, para el presidente López Obrador ha sido, sin duda, pues un tema de pérdida, ¿no? Digamos, es un tema en el que no le ha ido bien.